¿Por qué el conejo de agua representa el Año Nuevo Chino? Pues vamos a platicar sobre el Año Nuevo Chino, que inicia o el cambio de año será este 22 de enero para de 2023 y será el Año del Conejo. Entonces, ¿por qué es que en China se representan los años con animales? Resulta que en México, así como en Europa y en muchos países, usamos el calendario gregoriano que fue promovido por el Papa Gregorio XI. Pero en China y en otros países tienen otro tipo de calendarización y el Año Nuevo Chino inicia, como ya les decía, justo el 22 de enero. Bueno, algo que es importante es que el calendario chino tiene 12 o 13 meses lunares por año, están regidos por los ciclos lunares, y estos duran entre 20, más bien va entre 20 y 50 días por detrás del calendario gregoriano, y cada mes lunar dura alrededor de 29 días, 29 o 30, dependiendo del mes. Y antiguamente, para enumerar los años, pues los chinos utilizaban el uso de los títulos de los emperadores, y es a partir de la dinastía Han del Este, en el año 25, entre del 25 al 2020 de esta era, cuando los chinos comienzan a usar los 12 signos de los animales, que en orden serían rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. Y cuenta la leyenda que el zodíaco chino tiene estos 12 animales, porque Buda mandó llamar ante su presencia a todos los animales de la Tierra, y solamente aparecieron estos 12 que les acabo de mencionar en el orden que les mencioné. Entonces, este Año Nuevo Chino, que también se conoce como Año Nuevo Lunar o Fiesta de Primavera, pues es la celebración más importante en China. Y se supone que, bueno, en China este año corresponde al Año del Conejo, y dará mayor protagonismo a aquellas personas que nacieron bajo este signo, es decir, a las personas que nacieron, pongan atención, en los años 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023. Entonces, si alguno de los que está escuchando nació en estas fechas, entonces, este, pertenece al Año del Conejo, y este será un año como con mucha más representación y protagonismo para ustedes. El Conejo, en general, representa la paz, la prosperidad y esperanza. Entonces, esos son los augurios para este nuevo año. Y, pues, se considera que es el comienzo de una nueva era, en donde muchas personas pueden tener nuevas oportunidades de crecimiento. Y justo viene después de este año 2022, en el que, bueno, y años anteriores en el que tuvimos la pandemia por COVID, el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, y otras afectaciones, ¿no?, que han impactado la salud, la economía, el medio ambiente, etcétera. Y entonces, pues, la esperanza es que llegue este conejo de agua a regir el año 2023. Y, pues, eso sería todo. Ojalá, ojalá, y este conejito nos traiga un buen año. Pues, sí, sin duda, esperemos que así sea. Y, bueno, pues, a mí a veces me resulta un poco extraño esta parte de cómo, cómo a conveniencia decimos, ay, pues, es el año del conejo, es el año del güey, es el año de la rata, ¿no?, los que decías. Y, pues, bueno, incongruentemente es uno de los países donde más daña a los animales, ¿no?, o menos respeto se les tiene en muchas partes del mundo, pero, pues, me parece que allá un poco todavía más y no son como, o sea, por ejemplo, no dudaría de la India y todos estos lugares donde veneran tanto y adoran a las especies, ¿no?, como a la vaca, tienen un evento en Nepal también ahí de adoración y agradecimiento para los perros, ¿no? Entonces, pues, creo que también ser un poquito, yo creo que congruentes de, de, ay, bueno, ahora sí es el año del conejo porque es muy lindo, bonito, transmite la paz y todo. Entonces, pues, bueno, este, así estamos aprendiendo de ellos, pues, también hay que, hay que respetarlos, ¿no?